But that's alright 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 So 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 fragen So 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 buscar va a tener mucha suerte con tremendo joyón que tiene el club américa actualmente en sus filas y en cuanto al tata martino y lo que opina de emilio lara no es como que su opinión importa demasiado porque trae jugadores como gallardo pizarro x pero dice que a emilio lara ya lo conoce desde hace dos o tres años lo han estado viendo obviamente fue parte del proceso de las sub 17 sub 20 el tipo es subcampeón del mundo entonces creo que ya lo conocen y lo conocen muy bien y bueno raúl jiménez es un jugador que desde hace años ha sido uno de los mejores jugadores que han exportado a europa el tipo la está rompiendo en wolverhampton un equipo que ni siquiera ha sido tan poderoso pero que han dado mucha pelea a equipos fuertes raúl jiménez tiene de hijo absolutamente todos los grandes de de la premier league entonces su carrera y su trayectoria en europa quizás no están al nivel de alguien como hugo sánchez pero por goles a los rivales por títulos está arriba como uno de los mejores jugadores que ha ido a jugar al balompié europeo ahora porque estamos hablando de raúl jiménez pues santiago baños salió en una entrevista con el universal y le preguntaron sobre raúl jiménez y él dijo que ya tuvo pláticas con raúl jiménez para su posible regreso y que raúl jiménez le contó que en caso de que llegara a regresar a méxico estaría encantado de poder regresar al club américa sería su primera opción y digo para un regreso de raúl jiménez a méxico yo no creo que falte mucho creo que actualmente tiene como unos 32 33 años entonces está a una muy buena edad para regresar a la liga mx creo que todavía tiene algunos años más para dar allá en europa pero si se decide venir antes yo creo que nadie se lo va a recriminar va a llegar un equipo muy fuerte como la américa y lo mejor es que va a llegar como un jugador mexicano no un jugador no formado en méxico entonces si es posible traer raúl jiménez yo lo buscaría para el siguiente mercado creo que le sería algo muy alentador al américa para el siguiente torneo si es que en caso de llegar campeones al siguiente torneo quieran reforzar la plantilla y tener aún más posibilidades de poder campeonar dos veces ya por último el ajax tiene a un jugador americanista que actualmente es el que mejor está jugando es el más regular de todos los que están en europa y ese es edson álvarez y se está mencionando que el chelsea ya le está echando el ojo encima y que estarían preparando una oferta de 50 millones de dólares por el jugador mexicano así que ojalá y esto se pueda dar sería algo muy importante para edson muy importante para el club américa y muy importante para méxico en general yo ya me imagino una media con canté y con edson álvarez sería maravilloso lo que ha hecho edson álvarez en selección mexicana lo que ha hecho en américa lo que ha hecho en el ajax ha sido fenomenal donde va el tipo juega espectacular así que esperemos que le vaya muy bien en lo que venga para él ya con eso termino el vídeo del día de hoy deja un like suscríbete sígueme en instagram todos los links estarán abajo en la descripción te veo el día de mañana con un nuevo vídeo adiós